Luis Alonso Hernández Torres Teján Dios poderoso, Aleluya Jesús, ayúdame a seguir En este caminar A veces siento que ya no puedo Pero tú me das la ayuda Y me das las fuerzas Con tu Espíritu Santo Para lograr hasta el final Ayúdame Jesús Con tu Espíritu Santo de Dios Ayúdame Jesús Para lograr hasta el final Ayúdame Jesús Con tu Espíritu Santo de Dios Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús En este caminar A veces siento que ya no puedo Pero tú me das la ayuda Y me das las fuerzas Con tu Espíritu Santo de Dios Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Para lograr hasta el final Ayúdame Jesús Con tu Espíritu Santo de Dios Con tu Espíritu Santo de Dios